Me enamoré de lo que eres y de tu mirada Me enamoró como me hablabas y como me celabas Nunca me importó la mierda que de ti me hablaban Bebé, cuando te doyías con otras mitos te celabas Que contigo quiere el mundo, no te has dado cuenta Caes en otros brazos, te lastiman, te atormentan Con otros estás mal y conmigo siempre contenta En momentos estás bien, pero lastimar te intenta Porque buscas amor donde no lo existe Solo son pasarratos, vacilones y chistes A veces entre las dos Likey